El valor de proteger tu motor por generaciones, Jabolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder. Bueno señores y señoras, finalizo el partido en Lima, Barcelona, Barcelona se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores, miren no tengo voz, que alegría, que andarme alegría, solo mi Barcelona realmente, solo mi viejo amigo Barcelona para hacer esto. No, que felicidad, que emoción, el día de hoy en un triunfo histórico, porque es la primera vez que por Copa Libertadores ganamos en Perú, con uno menos, con mucho pero mucho corazón y sobre todo muchos huevos, huevos nos sobraron el día de hoy. Tremendo, lo que pasó hoy es tremendo, es hasta conmovedor, un partidazo de varios futbolistas, en sí de todo el equipo. Hoy se ha logrado esta clasificación venciendo en Perú, con un montón de gente ahí apoyando al universitario, defendiéndonos porque se nos venían encima, con un jugador menos desde el minuto 24. O sea, pasaron de todo, de todo, de todo, pero Barcelona finalmente se pudo llevar la victoria y la clasificación. El día de hoy Barcelona ganó un tanto por cero al universitario y en el global 3 a 0. Y de esta manera llegamos a fase 3 de la Copa Libertadores y que bueno, al menos ya nos aseguramos nuestra permanencia en torneos con Mebol, porque por mala suerte nos llegáramos a eliminar en la fase 3, pues ya estamos asegurados Copa Sudamericana. La intención es llegar a fase de grupos de Copa Libertadores, por supuesto, pero es un dato no menor. Y bueno, señores y señoras, sean todos bienvenidos al resumen y análisis del Barcelona vs Universitario, Universitario vs Barcelona porque fue en Perú donde Barcelona se llevó la clasificación a la siguiente fase. Barcelona arrancó de buena manera, si bien es cierto tenía el balón del universitario, pero Barcelona estaba ordenado, como yo bien decía, no hay que salir a buscar el partido porque la obligación la tienen ellos, más bien hacer un partido inteligente. Así lo estaba haciendo Barcelona, ordenadita, incluso tratando de buscar el área rival en las pocas que podía, hasta que llegó el momento que cambió el partido. Que fue en una pérdida de Michael Carcelé, un mal retroceso de la defensa de Barcelona, mano a mano, Lucas Sosa se barre y lo expulsan, obviamente, como último hombre lo expulsan y de esta manera al minuto 24 nos quedábamos con uno menos, uno menos de visitante. Cuando el universitario estaba atacando, quedarnos con uno menos iba un panorama muy, pero muy feo para Barcelona. Todo estaba complicándose en ese momento. Bueno, Barcelona aguantó a defender un momento, ingresó también Paco Rodríguez por Michael Carcelén, que me parece que tal vez el cambio no era por ahí, tal vez por Cristian Penilla, pero bueno, así fue el cambio. Y Barcelona aguantó, 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 incluso tuvo varias opciones de gol. Recuerdo ese remate de Mastriani que pasó cerca, el tiro de Penilla que pasó cerca. Con uno menos intentábamos, obviamente también nos llegaban un montón, Javier Burray se transformaba en figura. Lo que no me gustó hoy del partido es que a base de centros nos hacían daño, todo el mundo nos cabeceaba, todo el mundo nos hacía daño por suerte y la mala definición del universitario, pues, y sobre todo el buen partido de Javier Burray en ese sentido no nos pudieron hacer daño por ahí. Pero ojo, es un tema a tratar, esperemos que el nuevo cuerpo técnico pueda mejorar el desaspecto del juego aéreo. Pero bueno, de esta manera se acababa el primer tiempo, Barcelona aguantando, 0 a 0, nos íbamos al descanso, salimos, y ahí sí empezó el mar de sufrimiento porque el universitario se venía con todo, nuevamente crecía la figura de Javier Burray. Javier Burray, Javier Burray es un arquerazo, pero, o sea, qué buena cierta era la directiva de Javier Burray. Lo de Javier Burray es tremendo, es bárbaro, ya vamos a analizar un poco más adelante a profundidad, pero, qué derroche, qué ganas, qué actitud, no, 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 Javier Burray con mayúsculas. Y bueno, hasta que llegó, no, hasta que llegó la jugada, después de un lateral y jugadota de Manuel Martínez, media maradoniana, sacándose algunos jugadores, remate esquinado, nada que hacer para el arquero, y al minuto 66 ponía el gol de la alegría, qué emoción, qué felicidad, era una locura total, imagínense, estábamos aguantando con uno menos, se nos venía con todo el universitario, Barcelona a lo Barcelona con huevos salió, y Martínez apareció, y qué golazo, no, era una locura en ese momento, y obviamente ahí ya con un global de 3 a 0 era más complicado, el universitario incluso sintió ese gol, ya bajó los brazos, ya no era lo mismo, Barcelona supo salir de ese momento malo que estaba teniendo, en ese momento en el cual nos estaban arrinconando, y hacer un partido inteligente, incluso al final tuvimos varias ocasiones de gol, esa de Adonis preciado que en velocidad gana, y que da el pase atrás y nadie puede rematar, una de Martínez que también hace una jugada individual fenomenal, y que quiere dar el pase a Garcés, pero ahí estaba el defensa universitario, o sea, tuvimos varias ocasiones de gol, tuvimos para golearlo incluso, pero que no pudimos concretarlas, obviamente también el equipo rival tuvo ocasiones de gol, pero ahí estuvo bien ubicado Javier Burray, bueno, así Barcelona con mucha actitud, con muchas ganas, con mucho corazón de varios jugadores de Barcelona, pudo llevarse la victoria, la primera victoria por Copa Libertadores en Perú, y creo que con esto ya somos el equipo que hemos ganado en todos los países de Sudamérica, bien Barcelona, no solo es una victoria importante que nos lleva a la fase 3, sino también es una victoria histórica, arrecho Barcelona, arrecho el ídolo del Ecuador, ahora sí a trabajar Jorge Célico, espero que se haga cargo de este equipo y que nos haga jugar aún mejor, y que nos dé muchísimas alegrías, punto por punto Javier Burray, 20 si es posible, mira, sobre 10, ¿no es cierto?, 100, no, un millón, no, no, infinito, lo de Burray, como les digo, no tiene nombre, qué jugador, qué crack, y bien merecida la banda de Capitán, ¡JUGADORAZO! Javier Burray, un millón de 10, tremendo, Lucas Sosa, no se lo vio mucho, y bueno, creo que al final se sacrificó, incluso porque se venía con todo, aunque por velocidad se deja ganar la espalda, así que la roja no me gustó, nos condicionó, el equipo pues estaba solo defendiendo por ese error, así que para mí un 3 para Lucas Sosa, después Darío Aymar, un poco impreciso, no fue un buen partido Darío Aymar, vamos a ver un 6, Bayron Castillo, sólido en defensa, me faltó un poco más en el ataque, pero estuvo sólido en defensa, un 7 para Bayron Castillo, Leonel Quiñones, de igual manera flojo en ataque, pero interesante el partido en defensa, creo que hizo un partido aceptable en defensa, así que 7 también para Leonel Quiñones, Michael Carcelen, que me estaba gustando lo que estaba haciendo antes de que lo sacaran, sí, él perdió el balón para que luego le expulsen a Luz, Lucas Sosa, pero estaba haciendo un partido interesante, Michael Carcelen, de todas maneras obviamente ese error lo condiciona, adicional de que no jugó mucho, un 5 para Michael Carcelen, el partido de Piñatares hoy fue excelente, el que diga algo hoy a Piñatares realmente es porque le tiene un odio, le tiene una pica personal, porque lo que hizo hoy Piñatares es para levantarse y aplaudir, y muy bien, 9 para Bruno Piñatares, ese es el Piñatares que queremos, después Eric Castillo, muchas ganas, mucho corazón, bien por Eric Castillo, un 8, Emanuel Martínez de igual manera, a ver, si es sobre 10, lo de Martínez es para hacerle un estatua en el Monumental mañana, para ponerle un, no sé, un nombre de una localidad del estadio, porque es tremendo, es fenomenal, marque el gol, como luchó, como peleó, corrió los 90 minutos, hizo lo que quiso, se bailó a los jugadores de Universitario, Emanuel Martínez también con mayúscula, como digo señores y señoras, Burray y Martínez, es para mañana mismo, eh, hacerlo nosotros, si es posible, piedrita, piedrita, una estatua afuera del Monumental, tremendo el nivel de los dos, y si es sobre 10, un millón también para Emanuel Martínez, para mí las dos figuras del partido, no me voy a quedar con ninguno, porque qué partido de Burray y Martínez, tremendo, eh, después, Mastriani que la luchó, que si bien es cierto, no, no, no estuvo tan, 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 ahí, en fin, creo que la que tuvo, pudo haberla hecho, pero me gustó el despliegue, me gustó que luchó, me gustó que peleó, y eso es bueno, ojalá que siga así, vamos con todo Mastriani, para mí también, un 7-5 para Gonzalo Mastriani, espero que no se me haya, ah, sí, Penilla, 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 no puede seguir siendo titular Penilla, Adonis preciado hace rato, que por merecimientos es titular, y de sobra, es 20 veces más que Penilla, Penilla para mí un 4, y eso en cuanto al partido, lo importante es que clasificamos, ganamos, con mucho huevo, con mucho corazón, vamos Barcelona, vamos a por la fase 3, y vamos ídolo carajo, gracias por ver el video, hasta luego.